Esta carta la escribí pensando en ti Y en los momentos que me hiciste tan feliz Sé que poco bastará para hacerte volver Aquí la tienes, solo te quería ver Te la resumo porque sé que ya no tienes tiempo Para este bruto que se quedó atrás en otro momento Y ya sé que ya lo has escuchado antes y no es diferente Que te llevo en mi mente Que te amo por siempre Pero ponte un poco en mi lugar Ya es constante La locura en mi mente De volver el tiempo aquel instante Como borrarte Que aún siento tus labios besándome la imaginarte Quiero darte Un besito en la frente que sepas que siempre te amarte Y al instante Capturarte en mis brazos y así nunca más dejarte Y de tanto amarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Marco Torres Marco Torres Ya es constante La locura en mi mente De volver el tiempo aquel instante Como borrarte Como borrarte Y aún siento tus labios besándome la imaginarte Quiero darte Un besito en la frente que sepas que siempre te amarte Y al instante Y al instante Capturarte en mis brazos y así nunca más dejarte Y de tanto amarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Que sepas que mi corazón se arrepintió al dañarte Gracias por ver el video.